Mira la hinchazón que tengo. María nos muestra sus heridas. Esto es la caída, esto es el golpe de la botella. Amá se imaginó que así acabaría su recorrido en bicicleta por Key Biscayne este pasado domingo cuando fue agredida por un corredor que se les atravesó en vía contraria. Yo le pasé al ladito de él, agarró con su botella de plástico de agua y me pegó acá en el pómulo y como nosotros veníamos a una velocidad alta, las dos fuerzas chocaron. Terminó con puntos, varias lesiones y fisuras graves tras este ataque inesperado por el que se cayó de la bicicleta. Dar un golpe, adrede, mandar el brazo para atrás y venir con toda la fuerza para dártelo ahí, eso es alevosía y eso es maldad. Eso no se hace. Es la única imagen que lograron captar del agresor que se dio a la fuga. Hubo un testigo que venía atrás mío y que vio lo que pasó, entonces le dijo, ¿por qué lo hiciste? ¿Cómo vas a hacerle eso a un ciclista en la senta ciclista? Porque, y el tipo contestó, lo había hecho porque otro ciclista le había pegado a él, pero yo no había sido la ciclista. Esta es la bicicleta que María estaba montando y cabe recalcar que llevaba también puestos estos zapatos para ciclistas, los cuales se enganchan en la misma bicicleta, haciendo que el poder desprenderse del aparato sea mucho más difícil y que cualquier imprevisto sea uno muy peligroso. Perdí la conciencia cuando me caí, lo que recuerdo es el choque y después me doy cuenta que me estoy agarrando la herida. María empezaba a entrenar para otro maratón, pero este ataque y accidente retrasaría por mucho sus planes. Si en el momento que yo caigo, pasa un carro, no estaríamos hablando aquí. No quiero que le haga más daño a nadie más. Reportando, soy Tayana García, Noticias 23, Univision.